La segunda semana del mes de diciembre es la más esperada por muchos salvadoreños, ya que tras un año de arduo trabajo, las empresas entregan a sus colaboradores, por ley, una prestación económica mejor conocida como aguinaldo. La ley establece que el aguinaldo debe ser pagado antes del 12 de diciembre. ¿Cómo se calcula el aguinaldo? El artículo 198 del Código de Trabajo establece los rangos de tiempo para calcular la entrega de esta prestación anual. Si la persona tiene de laborar en una empresa de uno a menos de tres años, el aguinaldo que le corresponde es de 15 días de salario. Pero si son de tres años hasta menos de 10, serán 19 días de salario lo que le tocará recibir. Y si el colaborador tiene más de 10 años de estar trabajando, le corresponderá 21 días de su salario. Si usted gana 600 dólares al mes, estos, multiplíquelos por 12, que son los meses del año. Le dará 7,200 dólares. Estos, divídalos entre 365, que son los días del año. Lo que usted gana a diario es 19.73 de dólar. Esto, multiplíquelo por 15, 19 o 21 días, dependiendo los años que lleve trabajando. Muchas personas se endeudan antes de recibir el aguinaldo con la esperanza que lo van a recibir. Y cuando reciban el aguinaldo, entonces van a pagar. ¿Qué significa eso? Que cuando reciban su aguinaldo, este ya está comprometido. Y para cubrir las necesidades para las cuales realmente le puede servir el aguinaldo, ya no lo va a tener disponible. Estamos a las puertas de las festividades de Navidad y fin de año. Son momentos en los cuales las promociones y ofertas están en cualquier lado. Los expertos nos dan una serie de recomendaciones para no malgastar el aguinaldo. Paso número uno, hacer un listado de en qué se va a utilizar el gasto. Puede ser ropa, zapatos, pero debe ser presupuestado. Lo ideal es que ahorremos entre un 10 y un 15% de todos los ingresos que recibimos. Lo que no debemos hacer es excedernos ni en compras ni en regalos. El aguinaldo no es obligatorio que lo gastemos en el mes de diciembre. No hay ninguna regla que nos diga que el aguinaldo debe consumirse por completo en este mes. Si usted tiene hijos, tome en cuenta que enero también es mes de mucho gasto escolar. Cualquier exceso de compra podría llevarlo a un endeudamiento. El gasto escolar se acerca y es importante presupuestarlo. El hecho de ahorrar significa que cuando llegue algún imprevisto no tengamos que echar mano del endeudamiento. Y los gastos escolares pueden ser un imprevisto también. Considerar aquellos productos que me dan con cero prima o con cero tasa de interés. Eso nos va a generar una deuda a mediano plazo. Y eso nos va a afectar en el presupuesto no solo del aguinaldo, sino en el presupuesto futuro. Tome en cuenta que la semana pasada los diputados con 52 votos aprobaron en la Asamblea Legislativa disposiciones transitorias en el sentido que el aguinaldo de hasta por 600 dólares del sector comercio y de servicios quedará exento del impuesto sobre la renta. Max Villalta, TCS Noticias.